hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal en esta ocasión te voy a enseñar a jugar con popoli koopa uno de los mejores tiradores que hay hoy día hace poco que llegó la apariencia nueva de popoli koopa y me apeteció hacer lo que sería un vídeo hablando de este personaje además de que es un personaje muy bueno que tiene bastante daño y además brinda bastante protección con lo que sería las trampas para el mismo y también para mostrar las ubicaciones del enemigo a su equipo lo he estado probando últimamente y me parece que es un buen personaje y más para las personas que juegan de tirador y solo cool vamos a comenzar con las habilidades y me va a encargar de explicarse de una forma fácil y sencilla de entender vamos a comenzar primero hablando por la pasiva el cual nos dice que después de tres ataques básicos ahí como pueden ver vamos acumulando lo que serían las cargas el siguiente ataque de popol va a ser mejorado además de eso si koopa no recibe daño iría regenerando un poco lo que sería la vida en la primera habilidad popol le arroja una lanza al enemigo y le ordena a koopa que ataque el objetivo durante unos pocos segundos cuando koopa está en su forma de lobo aturde al enemigo durante un segundo y lo muerde tres veces seguidas rápidamente con la segunda habilidad popol invoca a koopa ganando un poco de escudo y además de eso relentiliza a todos los enemigos cercanos cuando koopa está en su forma de lobo se lanza hacia popol lanzando a los enemigos cercanos por el aire durante un corto periodo de tiempo además de eso tanto el escudo como el daño aumentan en dado caso de que koopa llegara a morir podemos utilizar lo que sería tanto la primera habilidad como la segunda para invocarlo nuevamente con su tercera habilidad puede invocar una trampa en un lugar indicado si un enemigo la activa será inmovilizado y además de eso va a crear una zona que relentiliza a todos los enemigos que se encuentren dentro del área con su última habilidad tanto popol y koopa ganan velocidad de movimiento y velocidad de ataque además de eso koopa se va a transformar ganando hp adicional y mejorando sus otras habilidades en la parte de preparación yo les recomiendo los siguientes dos primeros equipamientos ustedes pueden utilizar el que más les guste luego en la parte de hechizo yo les recomiendo el sprint parpadeo o purificar esto obviamente dependiendo de todos sus gustos y también dependiendo de la partida si tenemos una partida donde tienen muchos enemigos con muchos de ese yo les recomiendo lo que sería el purificar y en la parte de emblema yo les recomiendo el siguiente emblema que sería de tirador mejoramos lo que sería la valentía para aumentar el ataque físico también mejoramos la agilidad para aumentar la velocidad de movimiento y también mejoramos lo que sería el primer talento en la parte de los combos sinceramente no es un personaje muy difícil de utilizar bastante sencillo la verdad utilizamos la última habilidad luego de esto utilizamos la primera ahí cuando el enemigo esté aturdido traten de ponerle encima lo que sería la trampilla para que quede inmovilizado o simplemente pónganselo en un lugar donde ustedes vean que trata de escapar para que no se nos vaya en cuanto a los consejos yo diría que el mejor consejo que les puedo dar es que traten de poner la trampilla siempre en lugares claves para que el enemigo no se le haga tan fácil gankear tu línea y bueno amigos esto sería todo en este vídeo espero que te haya gustado que te haya servido la información si fue así déjame un enorme like no olvides suscribirte para finalizar el vídeo y vean el potencial que tiene este héroe los dejo con un pequeño vídeo de un gameplay de los mejores momentos de una partida mía con popori koopa así que vayamos allá bienvenido a mobile legends 5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla aplástalos un enemigo ha sido asesinado a la partida has asesinado a un enemigo no te metas con popori has asesinado a un enemigo el enemigo ha asesinado a la partida mancha de asesinatos un enemigo ha sido asesinado un enemigo ha sido asesinado finalizado asesinato doble enemigo asesinato doble asesinato triple no te metas con popori 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 ¡Legendario! ¡No te metas con comparable! ¡Legendario! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Victoria! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!